José Jorge Dandón Hay corazón que te vas sin mirar hacia atrás No digas más palabras, no, no detengas tu andar Estoy triste, es verdad, eso no importa nada Tú, tú puedes continuar, para ti será igual Un ayer o un mañana Es cierto que yo te amé, pero un día olvidaré Algún día se me pasa Yo sí pude adorarte, cariño Yo sí pude llevarte conmigo ¿Y tú por qué no hiciste lo mismo? ¿O acaso es malo haberte? Querido Se han cerrado mil caminos por ti El corazón muy dolido otra vez Tengo el alma resentida de ti Hay llanto en mis ojos y tú no lo ves Tengo el alma resentida de ti Hay llanto en mis ojos y tú no lo ves Ahora vas a buscar, murió de más caudal Sonturbe a sus aguas Yo soy un manantial que es de poco caudal Pero son bien clara Se han cerrado mil caminos por ti El corazón muy dolido otra vez Tengo el alma resentida de ti Tengo el alma resentida de ti Ya no sé si perdonarte esta vez Tengo el alma resentida de ti Ya no sé si perdonarte esta vez Luis Ángel y mi José González Hernández ¡Oh, perueno! El tiempo un día me dirá Lo que fue tu final Lo que fue de tu vida Cuánta tristeza me da Que no puede evitar Tu inminente caída Yo soy muy sentimental Y te quise entregar Lo mejor de mi vida Pero rompiste el cristal De un amor de verdad Tanto que te quería Y tengo que olvidarte Cariño, yo tengo que llenarme De olvido Me toca abandonar el camino Que había trazado desde muy niño Se han cerrado mil caminos por ti El corazón muy dolido otra vez Tengo el alma resentida de ti Allá estoy en mis ojos Y tú no lo ves Tengo el alma resentida de ti Allá estoy en mis ojos Y tú no lo ves Ahora vas a buscar Un río de más caudal Soturne a sus aguas Yo soy un balantial Que es de poco caudal Pero soy bien clara Ahora vas a buscar Un río de más caudal Soturne a sus aguas Yo soy un balantial Que es de poco caudal Pero soy bien clara Se han cerrado mil caminos por ti El corazón muy dolido otra vez Tengo el alma resentida de ti Ya no sé si perdonarte esta vez Tengo el alma resentida de ti Ya no sé si perdonarte esta vez Y ya no sé si perdonarte esta vez Gracias.